Chica del Facebook La esposa de Facebook Ella fue una persona muy linda, muy amorosa, muy amiguera, muy alegre, muy buena hermana Según el entorno de Selene, nacida en el Perú, pero que vivió varios años en Argentina Había sido víctima de un sujeto que la amenazaba constantemente Hace solo dos semanas, una de sus amigas grabó este video En el que el sospechoso, un sujeto apodado La Piquichón, la agredió y la amenazó de muerte Tenemos mensajes por vía Facebook y muchas cosas más Donde él señala y dice abiertamente que la va a matar Sobre el caso, la policía maneja una versión distinta Según indican, junto a su cadáver se encontraba un taxista Dándole los primeros auxilios El conductor denunció que la menor, junto a otros tres sujetos Habría intentado asaltarlo Y que durante el atraco fue herida de bala por uno de sus cómplices Según lo que hicieron los vecinos, al taxista lo venían ya robando Que la chica era lo que tenía en el cuello, la que lo tenía agarrado Y para salvarse, dicen que para salvarse Acá no era donde ninguno debió terminar el taxi Solo que están diciendo que esas personas que estaban robando las hijas no eran de acá En las próximas horas llegará desde Argentina la madre del adolescente Para acompañar a su familia y dar sepultura a su hija Mujeres de choro Mujeres de choro